La Asamblea Departamental en una sesión descentralizada en el municipio de La Paz aprobó en el segundo debate el Plan de Desarrollo 2024-2027 gobernando el CESAR imparable. Este documento se convierte en la hoja del espacio del Tanto. El plan, que se construyó con la participación de la población, contempla inversiones por 3.8 billones, con el objetivo de atender las necesidades de los 25 municipios del departamento. La verdad que es un plan de desarrollo muy ambicioso, pero también aterrizado con la economía de nuestro departamento. Tenemos unas grandes apuestas, la señora gobernadora lo decía, un CESAR más humano. Aquí estamos apostándole a ese núcleo como lo es la familia. Y empezamos a trabajar, a recorrer todo el departamento, a escuchar las necesidades de las comunidades. Y hoy, de la mano del gobierno departamental, en cabeza de su secretario de planeación, hemos logrado escuchar a las comunidades y plasmar en ese documento cuáles son las principales necesidades, las principales quejas del ciudadano de a pie, de los principales líderes y lideresas de nuestro departamento. Y creo que es un documento bien compilado, donde vamos a trabajar los próximos tres años y medio de la mejor manera. Orlando Ortiz, vicepresidente del Consejo Territorial de Plenación, destacó la importancia de la aprobación del plan de desarrollo, ya que sintetiza las necesidades y aspiraciones de los diferentes sectores del departamento. Nos parece importante la aprobación del plan de desarrollo, porque sintetiza las necesidades y las aspiraciones de los diferentes sectores que en adelante van a ser visibilizados en este plan. Acoge o recoge cada una de las iniciativas que en cada uno de ellos se expresaron. Parte del programa de gobierno de la actual gobernadora del Cesar, que sintetiza necesidades y deseos de superación de todo y cada uno de los territorios presentes en nuestro departamento. Este documento, que se convierte en la hoja de ruta para el desarrollo del departamento, se basa en cuatro pilares fundamentales. El Cesar innovador, el Cesar eficiente y moderno, el Cesar tejido con bienestar social y el Cesar seguro y confiable. Infórmate con calidad de lo que ocurre en Aguachica y la región. Mi TV Noticias, Canal 20.